A latir de tu pecho, y escaparle a la pena, que será ese recuerdo, un querer pujitín. Y aquí estamos nuevamente contigo para comentarte que en Opticabrioso sigue el calor, sigue el sol, sigue el verano, y que siguen los descuentos que tanto te gustan, obviamente. Queremos contarte que solo por el mes de marzo, y porque ustedes lo pidieron, tenemos hasta un 25% de descuento en lentes de sol, si necesitas un lente de sol, aprovechá esta oportunidad porque no se va a volver a repetir. Además lo podés financiar con todas las tarjetas de crédito, como siempre está de más decirte que todos los lentes de Opticabrioso, los que compren, los de sol, los que no son de sol, tienen todos los filtros indicados para cuidar la salud de tus ojos, eso está descontado. Pero recordá que ese lente que tanto buscás está en Opticabrioso, que siempre te digo dónde está, que está en San José 1260, que es ahí cerquita de donde estaba la jefatura de policía, y el teléfono que es 2-900-250-51, que si no también podés ir a la ciudad de Canelones, y si no querés moverte, agarrás, te metés en la web, pones brioso, con doble Z vas a llegar a la óptica y te vas a enamorar no solo de la promoción de los lentes de sol, porque están vigentes otras promociones, yo hoy te estoy contando esta, pero hay otras promociones, entra a la página web y te vas a enamorar. He dicho. Bueno, pero yo tengo más para decir. ¿Más? Hay mucho más, porque también tenemos otros amigos que son los de Sorry Fácil. Es verdad. Y ¿sabés quién estuvo? Y les cuento a ustedes también. Estuvo Nati Anido con el implantólogo Nicolás Perdomo, que a veces nos visita acá en piso, en el marco de la jornada de implantes. Y veamos qué fue lo que le dijo. Nos vinimos a Sorry Fácil, vamos a conocer todas las instalaciones, vamos a hablar con el doctor implantólogo Nicolás Perdomo, que nos va a contar todo sobre la jornada de implantes. Y les pregunto una cosa, ¿cuántos de ustedes se animan a morder una manzana? Hola Nicolás, muchas gracias por recibirnos. Hola Natalia, ¿cómo estás? Queremos agradecerles la visita, después de tantas oportunidades que nos dieron, de poder contarles un poco lo que es Sorry Fácil en el piso. Queremos aprovechar la oportunidad para mostrar un poco la clínica y contar un poco lo que hacemos acá día a día en Sorry Fácil. Exacto, la idea es un poco poder mostrarle a la gente las instalaciones, recorrer la clínica, que puedan ver cómo es Sorry Fácil por dentro, la gente que trabaja aquí, los profesionales, el ambiente, y lo vamos a acercar un poco juntos contigo. ¿Qué es esto que me pusieron? Cuando llegas a la clínica, las recepcionistas van a hacer una ficha para ingresarte como paciente y para identificarte, junto a luego de Sorry Fácil, vamos a colocar el nombre, para poder humanizar un poquito este proceso y hacer una evaluación que sea más calidad para el paciente. Claro, es todo como un circuito totalmente personalizado. Exactamente, la idea es que el paciente pueda lograr al final una idea de qué es exactamente lo que tiene, con todos los elementos que hacen a un correcto diagnóstico, una idea del presupuesto, que también siempre es interesante para tomar la decisión, y que ese proceso no sea una cosa fría como puede suceder, sino que sea ágil, que sea práctico y de nuevo lo más analizado posible. O sea, Nicolás, que yo puedo venir a Sorry Fácil y obtener un diagnóstico sin costo. Exactamente. Los pacientes que se comunican con nosotros a través de redes sociales, a través de nuestro WhatsApp, que vienen directo a la clínica, agendan una consulta y tenemos un equipo de profesionales que están especializados en el diagnóstico. Para eso, luego de hacer un recorrido por la clínica, se hace un estudio panorámico para tener una primera idea de qué podemos hacer por ellos. Concurren a la evaluación y con la imagen y los estudios clínicos correspondientes vamos afinando con el resto de los especialistas cuál es la necesidad. A partir de eso, podemos hacer otros estudios, como puede ser el escáner, puede ser una tomografía, estudios de modelos montados. Vamos a adaptar el estudio a la necesidad del paciente. Y una vez que tengamos un correcto diagnóstico, avanzamos en el proceso. Y sobre todo, venir en esta semana, que es la jornada de implantes. Contanos un poquito qué es esta jornada, que está desde hoy 14 hasta el sábado 19 inclusive, el sábado con jornada extendida, ¿verdad? Exactamente, Natalia. A partir de hoy 14 empezamos con la jornada de implantes, vamos a estar hasta el día 19. Es muy importante el sábado con el día extendido para las personas que trabajan entre semana, están bastante complicadas y aprovechan el sábado para venir a hacerse esa evaluación, que queda pendiente. ¿Qué nos ofrecen las jornadas de implantes? Para nosotros es un momento especial, estos seis días, donde intentamos realizar un precio bonificado para nuestros pacientes. Nace de negociaciones que hacemos con nuestros proveedores y donde del producto de esa negociación, trasladamos todos los descuentos que logramos a nuestros pacientes para que puedan llegar a lograr colocarse ese implante o prótesis sobre implantes que tanto estaban deseando. Y tienen un desafío ahora que es la campaña nacional de rehabilitación, que tienen un desafío que es realizar mil implantes en el 2022, ¿verdad? Exacto, en el correr del año pasado rehabilitamos más de 600 pacientes, lo cual marcó un paso muy importante para nosotros como clínica, pero no nos queríamos quedar con ese logro y entonces en el marco de la campaña nacional de rehabilitación, con el objetivo de rehabilitar mil pacientes, es que realizamos estas jornadas para que aquellos pacientes que no pueden acceder en la forma habitual a colocarse un implante lo hagan durante estos seis días que tenemos bonificaciones especiales. Y cuando hablamos de todos estos servicios, hablamos tanto de implantes como de prótesis, ¿verdad? ¿Nos podés contar un poquito cómo es la diferencia? ¿Qué es prótesis sobre implante? Cuando un paciente viene a colocarse implantes, viene en distintas situaciones. A veces viene a reponer una pieza, viene a reponer tres piezas y colocamos el que se llama puente sobre implante, son dos implantes y repone las tres piezas en una volada. O tenemos la prótesis sobre implante que es de aquellos pacientes que son totalmente desdentados o que están con una dentadura terminal, se le colocan entre cuatro a seis implantes y con eso logramos colocar una fibra que reponga todas las piezas. Es muy habitual que el paciente piense, bueno, si tengo un implante con un costo X y tengo tantas piezas en la boca, hacer la cuenta y multiplicarlo. Entonces piensan que es un tratamiento que no es para ellos, que es demasiado costoso, que no van a poder acceder y en realidad la prótesis sobre implante es una solución para volver a sonreír con confianza, para poder recuperar la masticación y la estética que lleva a una cirugía que es bastante sencilla y que repone toda la arcada mediante un soporte de unos seis o cuatro implantes dependiendo del caso. Es muy importante cuando uno toma la decisión de colocarse un implante entender que estamos trabajando sobre biología y entonces ocurren cosas. Pueden haber infección, inflamación, distintos procesos, hay implantes que se pueden perder y nosotros en Sorris Fácil, cuando asumimos el compromiso de rehabilitar a un paciente, asumimos todas las cosas que surjan entre medio hasta lograr el objetivo de la rehabilitación. Si el implante se pierde, lo vamos a colocar sin ningún costo para el paciente. El proceso probablemente involucre un poco más de tiempo, pero no vamos a ser responsables de todo lo que ocurra hasta que el paciente se vaya con la rehabilitación que vino a buscar a la clínica. Normalmente, cuando tú concurrís a una consulta, el profesional va a dar una idea del diagnóstico porque no cuenta con todos los estudios. Tú vas a ir a otro sitio a hacerte una imagen, sea la imagen que sea, dependiendo del caso, pero para un implante siempre hay que hacer una tomografía. Va a concurrir luego a concretar el diagnóstico ya con la tomografía en mano y a partir de eso vamos a ver si podemos hacer el tratamiento o no lo podemos hacer. Eso es muy fácil al tener todos los estudios en el mismo lugar y en el momento cuando realizás tu evaluación vas a poder hacer una idea exacta de cuál es tu situación, si se puede o si no se puede, sin hacer ningún tipo de inversión. Y una vez que conozcas cuál es tu situación, pasás con la parte de administración, que va a buscar una solución ajustada a tu medida. ¿Qué planes de pago tienen ustedes? ¿Qué opciones de pago? ¿Qué facilidades de pago tienen? Para realizar un tratamiento de implantes, siempre el paciente está pensando en los costos porque sabe que no es el tratamiento más económico. Si uno piensa en implantes y piensa carísimo. Exacto, entonces la realidad es que esto no es tan así. Nosotros intentamos, sobre todo en la forma de implantes, acercar esa posibilidad de paciente. Pero además contamos con todas las tarjetas de crédito y una financiación de la casa, que es muy importante en estos tratamientos porque es lo que hace una diferencia entre poder acceder o no. Para eso tenemos un equipo que se encarga de evaluar cada uno de los casos, charlamos con los pacientes, vemos qué posibilidades reales tienen y generamos una cuota acorde a lo que puedan pagar. Amigos, ya saben que acá en Sorri Fácil tienen especialistas en esto que los acompañan en todo el proceso y no se olviden que sonreír es una conquista y que Sorri Fácil te lo hace fácil. Eh, divina, tengo que ir a Sorri Fácil en cualquier momento. Pero ahora tengo más noticias para vos, noticias lindas. Si tu cédula termina en el número 3, o sea, si la barra, viste que dicen guión tanto, barra tanto, bueno, si es el número 3, tenés la posibilidad de afiliarte a La Española por Fonasa solo por este mes, mirá. Si sos socio Fonasa, asociarse a La Española no tiene costo. Si te asociás a Española Móvil, tenés un año gratis. Si te asociás a Familia, Acompañantes, también un año gratis. Entrá en asociate.com o llamanos al 1920-1234. Además, además, quiero decirte que si contratás a Española Móvil o Familia, Acompañantes, lo tenés gratis por un año. Te quedó claro. Infórmate en asociate.com o por el teléfono más fácil de la Tierra que te lo dijiste el otro día. 1920, 1, 2, 3, 4. 1920, 1, 2, 3, 4. No te podés olvidar. Pero igual lo podés anotar ahora mientras nos vamos a una tanda que ya volvemos. Tenemos más día a día para vos. ¡Gracias! No falla mi memoria Yo te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de corazón